bien amigos bienvenidos una vez más a mi canal el vídeo que les voy a mostrar a continuación no es el tipo de contenido que yo tengo en mi canal es más que todo comedia pero bueno ustedes han podido dar cuenta que siempre traigo variedad y muchas otras cosas más el vídeo de hoy es turismo quiero mostrarle un sitio que visité que me gustó y que quedé enamorado súper acá en guancayo en perú se llama huaytapallana los nevados de huaytapallana en perú hermoso unos paisajes súper espectaculares que yo nunca había visto y quiero mostrárselo a ustedes pues a todos mis seguidores de youtube toda mi gente hermosa todos mis amigos y aprovechando la oportunidad para mandarle un saludo hermoso a mi hermano héctor horta en venezuela que está a punto de venir a perú también a xavier que me pidió que le saludara porque le hice un 22 carros porque le hice un selfie a freddie vegas a roba freddie vegas entonces dijo por qué no me hiciste uno también a javier barcas que también me dijo lo mismo y a todos ellos a toda mi familia hermosa que está en venezuela muchos más ok así que bueno en compañía de joan y de leonardo vamos a irnos a este tour acá en guancayo espero que lo disfruten suscríbanse si les gusta el vídeo y denle like y 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 el inicio del recorrido de guaynapa eighteen Como Perú huancayo la ciudad incontrastable de la que esté muy emocionada estar acá acabamos de llegar al restaurante la primera para qué hacemos y bueno comenzar a subir esa montaña que vemos allá al fondo, el aire me falta un poco por la altura y vamos a empezar a caminar para hasta llegar al desnevado, conocer las lagunas y todo eso, así que acompáñenme. Esto es una piedra, una piedra para realizar una prenda, algo acelerado, un campo, eso es una piedra. ¡Gracias! 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 Este fue nuestro compañero sentado, el guía de Antonio, Anthony, otra parte del grupo. ¿A cuánta distancia me dijiste que estamos? Ya hacia abajo no se ve absolutamente nada, por la neblina, y bueno, continuamos el viaje, cansado. El mancho a la piedra tiene retorciones, tomamos de temprano. Así que bueno, vamos a continuar el recorrido, a llegar a las lagunas, todos esos paisajes hermosos que se ven en internet y en YouTube. Así que bueno, vamos a continuar el... Olvidenlo. Ya estamos en el primer punto, estuve cansado. Pero como pueden ver, aquí está una de las lagunas que vamos a ver en todo el viaje. Estamos cansados. Un grupo más menos para vernos que ya se han adelantado. Pero bueno, ya pueden ver en el fondo la laguna. Bueno, como no sé si pueden apreciar, está cayendo algo de granizo. La montaña de Guaitapallana. No creo que se lleve mucho, no creo que logren apreciar mucho lo que es el hielo como cae. Pero sí está cayendo. Y no tenemos tanto frío porque nos tomamos un trago de algo que no me acuerdo como se llama. ¿Cómo se llama? Caña. Caña, pero tiene otro nombre. Bueno, caña. No es caña. Nos tomamos un poquito de caña y estamos calientes pues. Y bueno. La verdad que el paisaje es súper espectacular. Vamos a darle un 360 para que lo puedan apreciar un poco más. No sé si el hielo se logre ver aquí en el guanto. Ahí cayó un pedacito de hielo acá. Bueno, vamos a continuar el recorrido. Acá vamos a hacer un kilómetro setecientos. Un kilómetro setecientos. El que sale tres kilómetros. Falta poco. Cansados, pero ahí vamos. Un poquito a poco, poco. Lo que queda de nuestro grupo. Se me fue la alpaca. Ay no, se fue la alpaca lejos. Pero la vimos. Allá está una grande blanca, pero no sé si la agrarán ver por la neblina. La verdad que tienen que venir a este hermoso paisaje que se ve aquí. Es una maravilla en Perú. Guaitapallana. Es una bendición. Es algo demasiado hermoso. Tienen que venir. Los invito a todos. Escuchen las mágicas. Agua. Es algo demasiado hermoso. Vean esto. Vamos a ir por un puente de piedras. Hay agua por aquí. Agua por allá. Pero algo súper hermoso, de verdad. Hoy en este flash, lo que estoy a punto de mostrarles, lo que estoy a punto de mostrarles es un hermoso paisaje que no se pueden perder también de Guaitapallana. En el fondo vemos los nevados y esta hermosa, pero muy, muy hermosa laguna color esmeralda. Es demasiado hermoso. Te lo recomiendo si vienen a Perú y no vienen a Guaitapallana en Huancayo, no vinieron a Perú. Allá está el grupo. ¡Saludos grupo! Así que bueno, vamos a continuar el recorrido y vamos a grabar otros videitos. Para terminar nuestro recorrido. ¿Qué dice que vamos a hacer? ¿A pachetas o lo que son huequiquis? ¿Qué es eso? Véralo, prendo aguancas donde puedes. ¿Qué es? ¡Es piedra! ah 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 y ah 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 pero si se necesita este especio El bosque de costeño no es la roqueta, no es la seda de lima, oriunda del lima, ahí está el solcito que está saliendo. Ahora vamos a hacer lo que se llaman las apachetas, es una formación de roca sobre roca, cada roca simboliza un deseo, según dicen que por tu fe ya no se van a caer ni nada pueden decir, así que lo voy a hacer la misma. Más belleza, paisaje espectacular. Bueno amigos, llegamos a la parte final de este recorrido, estamos bastante cansados, pero ahora tenemos esta hermosa vista aquí de los nevados de Huancayo en Perú, nevado Huaytapayana, se llama La Montaña, con este hermoso grupo que estuvo con nosotros acompañándonos. Saludos en grupo, el guía, ¿cómo es el nombre guía? Huancayo, el grupo de Huancayo. Tu nombre. Mi nombre es Smith. Smith, ¿cómo tú eres Smith? Bueno, Anthony. Bueno, Anthony, ¿no? Bueno, aprovecho la oportunidad para despedirme, mandarle un saludo a toda esa gente hermosa de Venezuela, en especial a mi amigo Freddy Vegas, arroba Freddy Vegas. Besos, cuídense, los quiero mucho, saludos. Un aplauso pues. Que viva Venezuela y que viva Perú. ¿Viva Venezuela y que viva Venezuela y que viva Venezuela en Perú. Cantame. Dices que los bo casos van a cantar. Vamos a cantar. La canción de acá de Huancayo, vamos a Santiago. ¿Qué es? En esta calle derecha, dicen que furan matar. En esta calle derecha, dicen que furan matar. Pero no saben carajo, que es un caíno por ahí. Pero no saben carajo, soy huanca y no es morada Ya, colchamos por donde... Vamos a ver Nacela, colchamos Vamos a ver Nacela Ya me descuela mi patria querida Me aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Ya me descuela mi patria querida Me aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue cumplido, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. mataron al chamo del frente, y una otra machista que estaba tocando en la calle inocentemente Estoy lleno de odio, estoy lleno de odio, hoy me siento como un demonio Maldito gobierno, maldito mendigo a ustedes y su monopolio, los ahora es un infeliz Ojalá te tortura, maldito que te queden en vivo y que te hagan su fin Que a toda tu familia la quemen así como queman la gente de aquí Que los más de 100 años mismo dolor que hace entre mi país Mi presidente es peor, Maduro es un dictador No te retiras porque si lo haces te matan y ese es tu temor Un camionetero llegó a presidente pero por error Cómo van a darle un colegio a la intero estudió para ser un profesor Tú eres peor que las ratas, basura tú y su gente ingrata Tú tienes moral, tú eres un criminante, solamente pienso en la plata Y quiero saber si te duermes bien, saben a toda la gente que mata Ojalá en la noche salgan, estajarme y te jaden las patas Yo no tengo miedo, digan lo que quieran A mí no me importan esas amenazas porque yo sé que mi familia va afuera Hagan lo que quieran, digan lo que quieran Yo voy a regresar a Venezuela a pedir que todos ustedes se mueran No me voy a callar, no, me voy a protestar Porque todos los venezolanos queremos ver al pueblo de libertad Ya son años y meses que es con su familia no está Y sigo muy triste porque tienen tiempo que no era papá Porque tienen tiempo que no era papá Que viva Venezuela y Perú ¡Gracias! 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 Maravilloso Catech ¿Un saludo? ¿ rule Lou овать Gracias. 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 Gracias.